el calendario escolar a raíz de la ampliación de las vacaciones de invierno. Tras la ampliación de las vacaciones invernales, maestros urbanos rechazan una modificación en el calendario escolar. Bueno, la ampliación de la vacación entendemos que es una decisión en función a la necesidad de precauterar la salud de los niños y los adolescentes. En ese marco, desde la federación hemos pedido de que esta ampliación de la vacación de invierno no tenga que afectar la conclusión del año escolar. Vale decir, que no se puede sumar después del 4 de diciembre. Este tiempo que se está disponiendo para la ampliación debe ser repuesto en los trimestres que quedan, vale decir, en parte del segundo y el tercer trimestre que todavía están en curso. Señalan que el aumento de una semana a fin de año perjudicaría tanto a los estudiantes como a los maestros. Presentarán nuevas propuestas alternativas a las autoridades de educación. Esto es fácil, hay estrategias para reponer el tiempo perdido, puede ser un sábado, un periodo por día o caso contrario destinar alguna actividad co-curricular que está contemplada en el POA de cada unidad educativa. Porque el hecho de ampliar el descanso pedagógico y que esta semana se cargue a la finalización del año escolar totalmente altera la planificación familiar que tienen los estudiantes pero también los profesores. Gracias. Gracias. Gracias.